Vengo desarrollando lo que es arte plástico y actualidad. Me encuentro con una muestra en la ciudad de Quito, con 41 piezas. Está exponiéndose ya desde el 1 de junio y se clausura el 21 de junio. Se viene trabajando alrededor de 8 años consecutivamente, pues con altos y bajos que uno se tiene en la vida, pero se ha logrado ya fragmentar esta propuesta, que tiene bastante bagaje conceptual, a mi parecer. También ha marcado mucho lo que es la cotidianeidad, el paisaje. Esta es trabajada en una técnica más puntillista, con bastante color. Al menos yo resalto mucho esa calidez de la gente, de lo rural, de lo popular. Entonces, enmarco esa alegría de vivir en la naturaleza. He logrado agendar ya un espacio para abril del 2019. Estaría en las salas de aquí, de la Casa de la Cultura. Tengo una formación desde la Universidad Nacional, ya pues ahora ya de manera más profesional, más independiente. ¿Dónde tiene su atelier, su taller en Loja? Tengo en la ciudadera, en San Rafael. San Rafael, junto a la zona militar. Es el espacio donde yo imparto también talleres a los niños, a los jóvenes, y pues paralelo a mí, a mi taller. Sin embargo, lo haría, en la zona militar. Gracias por ver el video.